Otimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. El presidente Daniel Novoa extendió por 30 días más el estado de excepción que rige desde el 8 de enero para enfrentar a la delincuencia organizada. A su vez, se mantendrá vigente, sin cambios, la semaforización del toque de queda por cantones. ¿Existen avances estructurales al problema de la inseguridad tras las medidas del gobierno? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Adrián Castro, asambleísta por ADN. Mi asambleísta, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, querida Gisela, a usted y a todos los amigos que nos están escuchando en este momento. En este mundo, ante todo, un día de la mujer que hay que conmemorarlo con toda la responsabilidad del caso. Y estamos precisamente aquí en la ciudad de Cuenca, junto con la Comisión de Garantía, sesionando en la conmemoración de este día especial, no solamente para Ecuador, sino para el mundo. Asambleísta, muchísimas gracias. Vamos a conversar de algunos temas, pero creo que es importante hablar de esta decisión que se tomó anoche, de extender el estado de excepción por 30 días más. El presidente Daniel Novoa firmó el decreto ejecutivo número 193, la noche de este jueves, 7 de marzo, en la víspera de que se cumplieran ya los 60 días contemplados en la medida inicial. Se renueva por 30 días adicionales la declaratoria de estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna y conflicto armado interno, en los mismos términos establecidos en los decretos anteriores. Ahora, si bien los indicadores nos han mostrado que la tasa de muerte es violenta, ha disminuido, asambleísta, se ha dado cambios, cree usted, realmente estructurales, que no dependan de la movilización de las Fuerzas Armadas, que deberán, en algún momento, tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, volver a sus competencias constitucionales una vez que el estado de excepción concluya. Dísela, mi apreciación muy desde lo técnico y también ciudadano, porque no dejo de serlo por ser asambleísta, y voy a permitirme expresar lo siguiente. No solamente es el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es evidente y que hemos visto todos en el Ecuador, en todas las provincias, hemos sentido, creo que, esa paz, esa tranquilidad que no teníamos hasta hace poco, si no era por la medida que tomó el presidente de la República, pero también hay dos cosas fundamentales que han ocurrido acá. Y voy a empezar con el trabajo de la fiscal Diana Salazar. Creo que el trabajo de la fiscal es muy importante y ha dado un mensaje frontal fuerte, potente, al sistema judicial. Por eso ya no tenemos esas típicas sentencias que todas las semanas ustedes, los medios de comunicación, nos informaban a nosotros de que ya salía en Manglarralto el narcotraficante, de que ya salía el corrupto en el cantón Patito, que queda en X, esos cantones en donde tienes al único juez multicompetente, la justicia de la carta, no ha sonado más. Y eso no es otra cosa, sino el producto del caso Metástasis y del caso La Purga, que en buena hora la fiscal ha empezado en este país y que a nosotros... Sí, pero usted me está hablando como que esto ha saneado el sistema judicial afectado por la corrupción, el narcotráfico y la mano de los malos políticos. Y yo no creo que eso sea así. Todavía hay mucho por hacer. Si bien este caso es tal vez la punta del iceberg, pero todavía no podemos hablar de que ya esos casos no se dan. Por ejemplo, el gobierno ha anunciado que más de 10.000 detenidos se han registrado como balance de los primeros dos meses del estado de excepción. Sin embargo, hay un reportaje de Diario La Hora que revela que tan solo el 5% de estos detenidos tienen un proceso, han sido procesados judicialmente. No estoy hablando de sentencias, solo que se les inició un proceso. ¿De qué sirve la movilización de las fuerzas del orden si su trabajo de detenciones, que es muy importante y usted lo ha mencionado, pues termina en el limbo cuando los detenidos son puestos en las manos de la justicia que hoy tenemos, que no podemos decir que ya funciona bien? Ahí viene la tercera parte, Gisela, porque este rato usted puede tener a esa corrupción en pausa nomás, porque la fiscal lo que hace es dar el mensaje y por ahí sus jueces empiezan a cuidar hasta que esto pase. Exacto. Aquí viene la tercera parte que les dije hace un momento y que iba a empezar por la fiscal, pero lo segundo tiene que ver con la depuración del sistema judicial. De ahí la responsabilidad que tiene, por ejemplo, en este caso, la Asamblea Nacional para que dentro de la terna que hay que enviar, ¿no es cierto?, o del nombramiento que hay que tener para el nuevo vocal, su frente y principal del Consejo de la Judicatura, como yo he pedido además oficialmente, sea o provenga desde la academia, que es lo más sano que puede hacer la Asamblea Nacional. Yo le hice llegar a la Presidente Cronfle la semana pasada y he pedido aquello con copia a todos los jefes de bancada. Ojalá se sumen a mi propuesta de que así sea y no se venga a politizar nuevamente ese órgano. Pero además, este momento tiene el presidente del Consejo de la Judicatura, tiene la potestad legal, está atribuido de la facultad de suspender a los jueces que están este rato o son parte de los procesos de investigación, o además, ante la presunción de que están cometiendo ilegalidades, ya se puede suspender el trabajo de ciertos jueces. Pero mire, Gisela, qué es lo que está pasando en el país. Si es que no tenemos una depuración, todo lo que este rato está en pausa, mañana se puede volver a levantar. Y no solamente en la función judicial, pasa lo mismo con el SNAI. Y aquí, dicho sea de paso, al entrar en este tema de la investigación en donde a mí me corresponde la Comisión de Garantías, pude detectar que dentro de una comisión tripartita del SNAI, tres sujetos, tres sujetos fueron los causantes de la libertad de más de 650 femicidas en este país. Se puede caer de espalda el pueblo ecuatoriano, pero esto es real, Gisela. Más de 650 potenciales femicidas están libres gracias a una comisión tripartita de esta institución que no sirve para nada. Probablemente esté dando un giro ahora, sí, pero hay que reconstituirla, igual que la función judicial. Pero a esto, asambleísta, también tenemos que sumarle que, pues, gracias al caso Purga, hemos podido conocer los ciudadanos, aunque ya lo sabíamos, era un secreto a voces, digamos, la interferencia del poder político en el sistema judicial. Podemos entonces hablar de medidas como un estado de excepción cuando vemos que el crimen organizado ha permeado todas las esferas del Estado. No solo estamos hablando de la justicia, sino también de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de otras instancias del poder que han sido permeables al narcotráfico, a la corrupción. Absolutamente, absolutamente cierto y concuerdo al 100%, Gisela. La corrupción, el narcotráfico, la narcopolítica se ha permeado a todo nivel y ahí vienen responsabilidades de todo el sistema y la sociedad ecuatoriana. Porque no es menos cierto, Gisela, que en las actividades privadas también está inmiscuido y el caso Metástasis y Purga también han metido, mire, actividades privadas, medios de comunicación, políticos, estructuras. Está todo corrompido, Gisela, si vamos a este punto. Pero yo creo que dentro de las estructuras siempre hay gente que está haciendo la lucha para que esto cambie, desde todos esos niveles. Es lo primero que debemos reconstituir en el país, el sistema de partidos políticos, pues. Entonces, ¿cómo llega un político a la Asamblea Nacional? ¿Cómo llega un político a ser ministro? ¿Cómo llega un político a ser presidente? ¿Cómo llega a ser vicepresidente? Eso es parte de la estructura que es... Por ejemplo, ¿ADN tiene algún sistema de fiscalización interna dentro del movimiento para evitar justamente lo que estamos viendo, esa filtración del crimen organizado, como vimos que, por ejemplo, el caso de Muentes y el Partido Social Cristiano? ¿Tiene ADN alguna forma de fiscalizar, de controlar para que esto no suceda? Más que ADN, porque el problema no es ADN. El problema en el país son todos los partidos políticos. ADN en este momento es una bancada. Yo me pertenezco a la bancada de ADN, al igual que otros partidos políticos. Es un tema de movimientos, es un tema del Código de la Democracia. Sí, pero si el Código de la Democracia todavía no ha sido reformado, digamos, en ese ámbito que tiene que ser una... Pero hay que reformarlo. Sí, sí, pero hay que reformarlo y ahí viene el reto, ¿no? Pero mientras tanto, ¿no debería ser también esta lucha que parta desde cada uno de los líderes de este país? No solo en los partidos políticos, en las organizaciones sociales. Yo creo que eso, o sea, en lo que estamos viviendo es lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En los partidos políticos, Gisela tiene que haber un control, por supuesto, de sus candidatos y para eso tiene que hacerse un análisis de hoja de vida, de cómo ha hecho sus patrimonios, de cómo vive, de cómo ingresa, de cuánto ha hecho en la vida, producto de las cosas sanas o no sanas, en qué casos ha estado involucrado y demás. Todo eso es un mapeo que tienen que hacer los partidos políticos, por supuesto que sí, porque producto de ello al menos se puede cerrar un poco esa brecha, porque siempre va a haber por ahí, como en toda actividad, ¿no? Cierras lo que puedes, pero siempre queda un pequeño espacio. Hay que achicar esas brechas y hacia eso hay que ir. Igual los códigos deontológicos, Gisela, en las actividades privadas, sin duda alguna, porque por ahí también es el problema. Es un problema, un cáncer social, por eso mismo la fiscal lo ha puesto en el nombre, ¿no? La metástasis, porque dice, es el caos en todo nivel, es el caos en el nivel político, en el nivel administrativo y en el nivel de las actividades privadas, con quienes conversaban los presos. Es terrible lo que pasó en el Ecuador, pero proviene ahora de una reconstitución de los valores y la ética política en el país. Le pregunto a usted, asambleísta, porque después de la revelación, y me centro en el quehacer político de la Asamblea, en su profesionalismo y en la honestidad y transparencia que tienen que tener los asambleístas, porque después de la revelación del caso Purga, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, se ha deslindado por completo de las acciones de este señor Muentes, a pesar de que era un asambleísta de su partido. ¿Considera usted que las organizaciones políticas sí deberían tener responsabilidad sobre las acciones de los integrantes de sus filas, sobre todo cuando es justamente ese poder político que les da al pueblo al estar en la Asamblea, el que les permite organizar redes de corrupción dentro del sistema de justicia y demás esferas del Estado, como estamos viendo? Es la obligación, Gisela, es la obligación de los partidos políticos hacer cumplir sus reglamentos, sus estatutos, los que inscribieron en el CNE. Dentro de esos estatutos que están aprobados consta las sanciones dentro de los movimientos, lo que tienen que hacer, cómo sesionar, cómo implementar el marco ético, el código de ética de tal o cual movimiento, todo eso tiene que activarse, por supuesto. ¿Cómo sacas del cuerpo frente a la responsabilidad de uno de tus miembros? Al menos da muestras de que esa acción, que por supuesto no le corresponde, no puede trascender a todos los miembros, porque mire, en la sociedad lamentablemente en todos los niveles, desde el mínimo. Ayer decía un tratadista político, pero si de la familia puede provenir esto, no se diga de órganos más grandes, ¿no es cierto? Pero no se puede sacar el cuerpo frente a las responsabilidades y sí tomar correctivos desde otros puntos de vista como el marco teórico, el marco ético, que sí está dentro de lo que aprueba el CNE cuando un movimiento político inscribe a sus candidatos. Ahora, dentro de la Asamblea se analiza la creación de más comisiones ocasionales que investiguen temas como el caso Purga. Sin embargo, ¿cuál es el impacto real que tienen estas investigaciones del Legislativo? Porque no tienen ningún tipo de implicación legal. Por ejemplo, hablemos de cómo avanza la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio en su comisión. Bueno, primero, respondiendo a la primera interrogante, yo soy enemigo del comisionismo. De hecho, ponerse a creer una investigación para este caso tan general es absurdo, permítame lo digo frontalmente. Para el caso de la investigación de Fernando Villavicencio hay una sola causa, una sola razón, Gisela, que es determinar las responsabilidades políticas sobre las reacciones o omisiones de las entidades y funcionarios públicos que estuvieron a cargo de ciertas circunstancias que estaban alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio. Esa comisión no investiga al culpable, investiga la omisión grave de las funciones de la autoridad. Y avanza bien, Gisela. La semana pasada y las semanas anteriores hemos recabado tanta información valiosa que yo, al menos, en mi caso particular, tengo ya ciertas hipótesis que las daré a conocer a los colegas... Cuéntemelas, asambleísta, no. Perdón. Cuéntemelas. ¿Cuáles son esas hipótesis? Por supuesto. Le puedo decir, por ejemplo, las contradicciones que existen entre las comparecencias y la documentación que se entrega. Y otra, en la que no se entrega, Gisela. Por ejemplo, yo he pedido que nos den las ARP, que no son otras cosas que los niveles de riesgo del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, y no se nos ha entregado. La semana pasada que tenían que comparecer siete miembros de la Policía Nacional de la cúpula que estaba alrededor de Fernando, no asistieron. ¿Quién dice que no asistan primero, no? Aquí viene la investigación porque desde la policía, desde el alto órgano en su momento del Ministerio Interior, empezamos a tener las falencias. Y yo ya encuentro contradicciones en los informes que, por supuesto, siendo este momento que no terminan las comparecencias de los señores policías, no las puedo ventilar públicamente porque el día de mañana me escuchan en su entrevista y, claro, se cuidan o dan criterios que podrían enervar la investigación al final. Pero las tengo, Gisela, y usted va a ver que al final, al menos de esta comisión, sí van a salir responsabilidades. Yo tengo ya un punto de vista ahí, mis colegas tendrán también conclusiones, eso empata con documentos y en la confrontación que tengamos versión contra documento y al final usted va a ver que efectivamente sí hay responsabilidades. ¿Y eso sirve de insumo para el curso de la investigación legal? No tiene nada que ver, Gisela, lo nuestro con lo que está haciendo la fiscal. No, yo sé, yo sé, pero me refiero. Muy buena tarea ahí. Pero si es que, si es que, Gisela, se llega a determinar, porque puede ocurrir que se llegue a determinar dentro de nuestra investigación que también haya hechos que deba conocer la fiscal, pues tendremos que poner en conocimiento de la fiscalía. Ahora, para terminar, estas investigaciones se dan al mismo tiempo que se discute temas como el juicio político a la fiscal general Diana Salazar. ¿Las investigaciones de la Asamblea tienen una visión netamente política, considera usted? La investigación que hace la Asamblea Nacional tiene que ser siempre encaminada dentro de de lo que le permite la ley, que es responsabilidad política. No tiene otra atribución más. Mi apreciación muy personal es déjenle trabajar en paz a la fiscal. La fiscal está haciendo su trabajo y como ecuatoriano, le digo, uno siente hasta paz cuando empieza a ver que este país o la justicia empieza a caminar, no al ritmo que uno quisiera, pero que empieza a caminar, Gisela. Y en esa medida, creo que muchos ecuatorianos piensan como yo, estarán dentro del mismo criterio de que si es que tenemos estos datos sentenciados precedentes fuertes contra los judiciales que están haciendo más trabajo, el país se empieza a recomponer de a poco. Le agradezco muchísimo, asambleísta. Gracias, Gisela. A usted un lindo día. Igual. Muchísimas gracias. Agradecemos a Adrián Castro, asambleísta por ADN. Notimundo a la carta.